en este vídeo te va a tratar de convencer de por qué descargarte la aplicación alfred es una necesidad si tú tienes una mac yo antes era como tú usaba spotlight como cualquier persona normal hasta que me di cuenta de las ventajas que te da usar alfred antes de descargarme alfred yo veía pues muchos youtubers que estaban tratando de explicar lo bueno que era alfred pero realmente nunca me quedaba muy claro así que yo estoy haciendo este vídeo para que a las personas que no conocen alfred y tengan una mac pues les interesa descargarse alfred te voy a mostrar algunas de las funciones que tiene y algunas de las que yo más uso pero antes de seguir con el vídeo nada más déjame decirte que realmente si yo uso mac es mayormente responsabilidad de alfred ya que obviamente las macs son más caras que una windows bueno sobre todo las laptops pues si yo pago un extra es tanto por el software de edición que no hay en windows que es el final cut y alfred entonces nada más para que sepan qué tan importante es este software bueno el primer punto ya estamos aquí en la mac esta vez estoy grabando con mi pantalla ultra wide así que si lo ven un poquito raro todavía me estoy adaptando a cómo es capturar la pantalla aquí pero por lo pronto vamos a seguir con el vídeo yo aquí arriba todavía uso spotlight para algunas cosas para lo principal para lo que yo uso alfred es simplemente buscar en internet si yo saco alfred como sacas spotlight normalmente con command espacio yo puedo escribir cualquier cosa y lo va a buscar en internet fotos de gatos y le voy a dar enter como ven automáticamente nos dan tres opciones pero si le das enter directamente lo buscan en tu buscador por defecto en este caso pues el mío es chrome entonces esto no pasa si lo buscas en spotlight por ejemplo aquí tenemos spotlight y ponemos fotos de gatos y pues está buscando entre mis archivos en el finder pero no hay manera de tu buscar en el internet directamente y es mucho más eficiente que tener que irte hacia abajo google chrome buscar search o sea te ahorra muchísimo y sobre todo pues yo creo que la mayoría de las personas buscan en internet muchas cosas y eso te ahorra muchísimo tiempo pero ahorita nada más estamos como que en la base de lo potente que es alfred si nosotros queremos buscar por ejemplo youtube y ponemos un espacio y escribimos no sé mi canal de youtube automáticamente va a buscar en youtube por mi canal de youtube entonces pues me meto y ya puedo ver los vídeos o lo que yo quiera puedo buscar youtube vídeos de gatos y busca vídeos de gatos esto no sólo funciona con youtube sino que también podemos buscar en amazon en este caso no sé un procesador y sale directamente también podemos buscar en wikipedia de la misma manera realmente es muy versátil todo lo que puedes hacer así que si quieres buscar cosas rápidamente en internet yo recomiendo mucho usar alfred pero no sólo pues usa las palabras clave que tiene por defecto si me meto a las preferencias de alfred y nos metemos en features y web search aquí podemos ver que yo tengo pues algunas páginas ya dadas de alta por ejemplo yo sigo a una youtuber que hace reacciones de anime y se llama susi entonces yo busco susi y automáticamente si le doy enter me muestra su página web pero yo pues de las páginas que más uso es youtube entonces si saco alfred y pongo este punto coma y le doy enter automáticamente abre youtube si yo sin yo tener que escribir nada más o también por ejemplo tengo mis mensajes de instagram pongo command espacio y g y me manda directamente pues a mis mensajes directos de instagram pero aquí están pues en lista todas las cosas que tú puedes buscar rápidamente en este caso podemos buscar twitter en el drive en wikipedia como ya dije en youtube en linkedin en facebook hay bastantes opciones y tú puedes añadir las que tú quieras bueno vamos a dejar descansar un poquito la aplicación de alfred como tal y voy a seguir hablando de algunas cosas algunas funciones que yo uso pues realmente todo el tiempo y yo creo que esta es de las funciones por las cuales me he quedado en mac ya que no la puedo hacer en windows o no he visto yo una forma de hacer en windows y es que si tú por ejemplo sacas el alfred y le pones si te lo descargas de serie va a ser spell y pones una palabra yo lo tengo para hacerlo más rápido con s si pongo ese y espacio ya me deja escribir una palabra en este caso voy a poner canción y aquí me dice cómo se escribe la palabra que yo puse en este caso canción pieza musical contada y si yo no sé si tiene acento o no aquí me lo dice si yo no sé si se escribe con c o con s aquí me lo dice esto me sirve realmente muchísimo cuando estás escribiendo no sea algunos ensayos para la escuela o incluso algunos vídeos de youtube si tengo alguna duda de una palabra que no uso como que no suelo usar definitivamente siempre la busco aquí realmente te tardas un segundo escribiendo y simplemente si todavía no sabes cómo escribirla pero la vista y porque es una palabra no sea muy larga le puedes dar espacio y automáticamente se copia en el clipboard y la puedes pegar y se pega pero también hay otra cosa que puedes hacer y es definir una palabra si vienen ustedes con el alfred de serie ponen define y la palabra que quieren o yo en mi caso en vez de define puse de de espacio y aquí voy a poner no sé canción lo mismo no en este caso me dan dos opciones pieza musical no sé qué voy a elegir esta le doy enter y automáticamente me abren pues la definición de la palabra canción si es que yo tenía duda entonces una cosa es para copiar cómo se escribe y otra cosa es para definir la palabra definitivamente esto es muy útil yo lo uso realmente en todos mis vídeos que han visto en este canal de youtube lo he usado no sé dos tres veces para poner títulos sobre todo no es que tú no sepas escribir la palabra pero por ejemplo es un trabajo final un el título de un trabajo final y realmente no sabes o sea y si tienes la más mínima duda de que se puede escribir con acento sin acento simplemente búscalo y te dicen las definiciones de las palabras con acento y sin acento y algo que se me olvidó mencionar es que busca en el idioma en el que tengas tu mac pero también creo que sirve con varios idiomas entonces si yo por ejemplo pongo terminate que es una palabra en inglés también me la encuentra entonces pues es bastante útil sobre todo alguien que habla no sé dos idiomas o tres o cuatro puedes tener pues diferentes idiomas aquí y simplemente en el idioma en el que lo escribas te va a entender perfectamente bueno algo que realmente me encanta y yo sobre todo que estoy estudiando ingeniería en sistemas y me gusta escribir todo en vez de usar el mouse puedes hacer una serie de comandos que modifican el sistema esto me encantaría que estuvieran windows sé que se puede hacer si abres el cmd y haces algunas cosas pero no es tan intuitivo como aquí aquí simplemente abres alfred y si yo quiero por ejemplo cerrar todas las aplicaciones yo tengo para que cuando ponga q quit all apps y le doy enter se cierran todas las aplicaciones que tengo abiertas pero si quiero por ejemplo reiniciar el sistema restart le pico enter se reinicia el sistema si quiero apagar la compu shutdown se apaga si yo por el contrario quiero que se vaya a dormir sleep o sea realmente tú puedes controlar cada parte del sistema volume volume down le voy a dar y se subió un poco el volumen realmente tú puedes controlar cualquier parte del sistema puedes poner también que se se cierre que se cierre la sesión y que tengas que poner la contraseña eso se modifica yendo a las preferencias de alfred y en el área acá abajo de sistema pues tú cambiar por ejemplo puedes mostrar la basura puedes mandarla a dormir como dije puedes hacer que el display se apague puedes realmente esto es muy muy útil yo la que más uso diría yo es exacto así le pongo exacto saca es como irte a finder y sacar el disco sacar el usb pues de una manera correcta aquí simplemente le pones exacto le puedes poner efecto o y quita saca todos los discos que hay conectados o puedes ejecutar específicamente cual quieres esto es muy 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 útil también puedes poner force quit y te cierra como si una aplicación no está respondiendo bien en vez de tener que ir arriba a la izquierda forzar salida o hacer el keyword shortcut aquí directamente pones force quit y eliges la aplicación que quieras y la cierra sin ningún problema quit o yo la tengo como q porque como lo uso tanto por ejemplo si ya terminaste de hacer una investigación muy larga y tienes 20 pestañas abiertas de chrome muchas aplicaciones abiertas messenger tu app de notas muchas zoom lo que sea pones q y la cinta y se cierran todas y realmente todo eso lo puedes hacer desde el teclado no tienes que levantar la mano al mouse o al trackpad es bastante rápido y lo recomiendo mucho bueno algo que pues nos sirve a los otros a nosotros que estamos estudiando ingeniería y yo creo que a la población en general bueno se hacen un poco de matemáticas no sé si tienen matemáticas están en la escuela o en la preparatoria también nos sirve como una calculadora bastante avanzada esto también lo tiene spotlight pero me gusta más como lo implementaron aquí si nosotros abrimos alfred y ponemos el igual automáticamente se vuelve calculadora no podemos poner no sé 8 por 8 64 podemos poner square root que es raíz cuadrada no sé de 25 y nos lo pone podemos poner seno de no sé 9 y nos lo pone y realmente hay algunas funciones que todavía yo no sé cómo se usan porque todavía pues no estoy a ese nivel pero si lo quieres activar simplemente te metes a la configuración en features calculadora o calculator y aquí pues tú puedes seleccionar qué quieras hacer aquí es lo que dije si tú pones el igual a puedes hacer senos cosenos tangentes logaritmos exponentes o sea puedes hacer muchísimas cosas que tal vez la calculadora normal de spotlight no te dejaría hacer esto sé que si te deja hacer cosenos y senos pero no sé si lo más avanzado si te lo permite hacer otra cosa muy útil que no tiene spotlight es en la manera en la que busca tus archivos por ejemplo si yo estoy aquí en alfred y pongo un espacio automáticamente esto hace que nada más busque en mis archivos o sea que yo no busque ni en la web ni en ningún otro lado ni que piense que es una función matemática nada entonces si yo busco no sé png me busca todas las imágenes pngs que tengo si yo busco no sé pdf me busca todos los pdfs que tengo si yo pongo mp4 me busca todos los vídeos que yo tengo entonces una vez que estamos aquí podemos simplemente darle enter y nos lo abre como también pasaría en spotlight pero algo que no pero que no tiene spotlight que también tiene alfred es que por ejemplo si ponemos command sale reveal in finder entonces en vez de abrirlo simplemente vamos al archivo fuente original si lo queremos borrar o cualquier cosa si vamos uno a la izquierda de command sale search en spotlight y si vamos uno a la izquierda nos dan diferentes opciones que no tendríamos si no estuviéramos usando pues alfred entonces yo aquí por ejemplo puedo buscar note 20 unboxing en el finder le doy enter y me lo busca directamente en el finder si yo le hubiera dado enter normal pues me abre el vídeo entonces es parte de la flexibilidad que tiene alfred y sobre todo que es completamente gratis pues yo creo que vale infinitamente la pena descargarlo y realmente yo no he visto casi ninguna cosa que puede hacer finder que no haga alfred ya aunque sólo hay una sola cosa que no hacia alfred y realmente no sé si no lo hace o simplemente yo no lo yo no sé buscar la manera de hacerlo y por eso es la única razón por la que yo tengo el finder aquí arribita la lupa todavía activa es cuando quiero no se convertir 20 dólares automáticamente me lo convierte a pesos en el caso de que le ponga 20 dólares alfred pues no me lo cambia entonces obviamente lo puedes buscar en internet pero pues es un paso extra y aquí fácilmente te lo pone aquí en pantalla y esa es la única razón por la cual todavía dejo spotlight ahí arriba bueno y me dirás tal vez pues te trae todas esas cosas extra cuánto cuesta la aplicación no cuesta nada tú te puedes comprar la aplicación pro y esa te incluye no sé algunos workflows de alguna manera hacerlo remote y algunas power packs que realmente no son tan útiles yo he tenido esto y pues puedes poner música si tienes apple music esto es bastante útil yo no uso apple music así que pues no me afecta tanto si tienes one password pues también vale la pena que tienes todas las contraseñas pues ya puestas aquí puedes hacer algunas cosas con terminal pero pues si no usas mucho eso realmente pues no te afecta mucho también puedes usar snippets y clipboard history es el de clipboard history yo lo uso usando otra aplicación simplemente le pongo shift alt c pero si quieren después hago un vídeo específicamente de esa aplicación ya que es muy útil aquí me da todas las cosas que yo he copiado pues las últimas creo que no sé si 20 50 le puedes poner hasta 200 cosas entonces pues es bastante útil así que no necesariamente tienes que comprarte la versión de alfred que cuesta y aunque te la compres pues no es realmente muy caro no me acuerdo si te cuesta no sé si 40 o 50 dólares pero no es una suscripción o sea lo pagas una vez y ya si realmente necesitas esas opciones extra aquí es lo que yo les digo que si pones command espacio de serie yo creo que te viene con option espacio para que actives alfred pero yo simplemente desactivé el spotlight y activé alfred en su lugar ya que pues es muchísimo más útil como ya les enseñé y pues para dar fe de que si realmente lo uso si me meto a usage aquí lo he usado 2109 veces desde 10 desde el 10 de octubre 2019 como 6 veces al día esto es realmente porque la tenías cargada desde mucho antes no lo usaba entonces realmente este 5.9 veces al día realmente de antes para acá pues realmente son no sé 60 40 veces al día como vemos aquí en los últimos 28 días pues sube hasta 60 veces 60 otra vez entonces lo uso muchísimo sobre todo cuando estoy trabajando en la mac y necesito como ya dije buscar una palabra buscar un archivo guardar algo es muy útil y obviamente podemos cambiar la apariencia lo puedes poner de diferentes tonos colores el que te viene por defecto es este no me gusta mucho me gusta más que sea más oscuro pero pues hay para elegir muchísimos entonces pues este es casi todo el vídeo espero que si tú tienes una mac estás en windows y te gustó tanto que lo que hace alfred pues cómprate una mac realmente es fenomenal y como dije es una de las razones principales por las que yo pues pagué lo que pagué por la mac siendo que por mucho menos dinero me puede haber comprado otra laptop windows pues bastante más barata una es una aplicación que a mí me ayuda a hacerme la vida bastante más fácil sobre todo si eres no sé si estudiante o si trabajas con tu computadora mucho yo pues la descargaría mínimo la descargaría y le daría pues y la probaría a ver qué tal y si te gusta realmente como a mí me gustó pues no la vas a dejar de usar y va a ser lo primero es literalmente lo primero que descargo cada vez que obtengo una mac nueva o que reinicio mi mac no puedo usar una mac sin alfred y este vídeo lo hice ya que tengo tres o cuatro amigos que se acaban de comprar una mac y de hecho subí una historia en instagram de yo cerrando todas las aplicaciones después de no sé trabajar por cuatro horas en la escuela las todas de a ver para que vean cuántas tengo tengo muchísimas cerrarlas todas al mismo tiempo me da una satisfacción tremenda cuando yo termine de trabajar el botón se van cerrando todas hasta que ya no tengo ni y eran no sé como 20 aplicaciones al mismo tiempo abiertas y ahí se veía como si iban cerrando una y otra y me preguntaron que cómo lo hacía pues entonces hice este vídeo para enseñarle a la gente cómo es esta aplicación que realmente me encanta y pues como dije totalmente voy a dejar el link en la descripción de cómo te la puedes descargar si tienes alguna pregunta de esta aplicación o si tienes alguna otra aplicación que tú quieres que yo revise pues me lo puedes dejar en los comentarios espero que te haya gustado este vídeo dale like para que este vídeo lo compartan a más gente pon tu comentario y adiós un saludo un saludo